hola hola cómo están bienvenidos a este canal hola mis nuevos amigos de youtube estas personas que se suscriben que ven mis vídeos muchísimas gracias a todos espero que estén muy bien espero que estén pasándola muy bien a pesar de todas las circunstancias que se nos atraviesa pero pues ahí hay que darle duro hasta que haya vida pues no entonces bienvenidos a este canal bienvenidos nuevamente todos absolutamente todos hago estos vídeos con mucho cariño con mucho amor compartiéndoles un poquito de mi día a día como mamá como mamá de casa que cocina pues para darle a su familia una comida rica que está siempre limpiando que tenga todo ordenado todo está limpiecito olorosito siempre la ropa impecable pues ese es mi día a día y la verdad me encanta aunque a veces sí me canso un poco pero la satisfacción es más grande todavía no bienvenidos a todos gracias muchísimas gracias aquí estoy cosiendo un edredón que se vea descocido y estaba saliendo todo el plumón pero bueno esa cocedera no me gusta mucho porque tengo una agujita bien pequeña y no no podía coser muy bien aquí están con Nutella y Laila como siempre allí que estaban molestando y molestando ya por fin terminé de coser este dredón que lo tengo como casi 25 años hola cómo están buenos días chicos y chicas bienvenidos a todos bienvenidos a este canal espero que estén muy bien hoy nos toca una limpieza de todas estas escaleras y con las respectivas barandas es una cosa que se hace de vez en cuando porque como uno limpia todos los días así con el trapeador y todo pero no se limpia a profundidad entonces hoy quiero limpiarlo así bien todos los rincones todas esas áreas de los de como enrejadito que tiene las barandas lo que uno va agarrándose así entonces eso hay que limpiar todo estaba cosiendo un edredón que está un poquito roto por ahí que está haciendo demasiado frío ahorita hay que sacar todos esos edredones para arroparlos bueno entonces aprovecho este día para mandarle un saludo muy lindo muy grande a matías mi sobrino el hijo de mi hermano y él es un niño pero demasiado inteligente y lindo pero demasiado inteligente me quedo así asombrada entonces un besito para ti matías y un abrazo de parte de tu tía marús sigue así es muy inteligente hay que aprovecharle esa inteligencia a matías bueno entonces empecemos porque el día se va rapidísimo aprovecho también para mandarle un feliz cumpleaños a mi hermano mañana 8 de mayo así que está cumpliendo años a la distancia un feliz cumpleaños un abrazo y un beso bien grande y aquí empezamos a limpiar todas estas barandas estas cositas esos adornitos que están allí doblados o fierritos no sé cómo se llaman pero es me di cuenta que estaban bien sucios tenían mucho polvo pegado ahí en esa en los cositos redondos pues entonces se veía un poquito feo y me dije pues vamos a limpiar hoy y así me me puse a limpiar son una dos tres tres pasamanos con su pues sus rejitas no sé cómo se le diga no y le salió bastante sucio la verdad parecía que no tenía pero sí de una vez aproveché para limpiar escalón por escalón porque lo que uno hace a veces pasar el trapo pasar el trapo pero se va quedando las esquinitas un poquito como percudido o curtido la la baldosa o la cerámica y ese y esa agüita estaba ahí con estaba con cloro detergente y un blanqueador entonces quedaron las escaleras súper súper limpia ahí bueno no son tan altas las escaleras no pero son una dos tres cuatro escaleras y eso sí las limpia escalón por escalón entonces ahí estoy limpiando la verdad que hasta me lastimé el dedo porque tiene por ahí unos unos filitos así medios medios feos y hay que como meter el trapo por a por unos unos agujeritos para que se quede bien bien limpio y la verdad que estado sucio y peje recién había limpiado el día anterior con bueno ha sido más contra alrededor pero le salió bastante sucio quedaron bien blanquitas como tenía cloro él el agua que está ahí esa en esa tarrina que está allí quedaron bien blanquitas las escaleras de ganas daba subir por ahí y ya estaba casi por la esta es la esta es la última pero quedó bien limpiecita ahí ve ahí le estoy mostrando que parecía que no tenía sucio si tenía bastante polvo ya tenía hasta como unas telas de araña entre unos rinconcitos pequeños por ahí ена ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así como quedaron las escaleras, están muy limpiecitas, quedaron de verdad, hasta yo me sorprendí, bien blanquitas. Bueno, la verdad, así, 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 casi no lo habíamos limpiado. Ya quedaron todas estas cositas, estos adornitos doblados de fierro, quedaron bien limpiecitas. Todo quedó muy blanquito, pues, eso da una satisfacción cuando uno ve todo que está bien limpio. ¡Suscríbete al canal! 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 hace muchos años que se llamaba el pequeño dibujante o mi pequeño dibujante algo así pero ya con las tareas del colegio y todo pues ya lo dejo a un lado. El dibujaba muy lindo, tiene algunos algunos blogs, algunos videitos que subió muy lindo. Bueno entonces vamos a hacer la comidita y nada más gracias a todos por ver este canal, gracias a los suscriptores muchísimas gracias ya saben siempre denle like, vean todo el vídeo hasta el final compartando, si es que les gusta, si ven que una comida está rica pues compartan la receta con alguna familia, con amigos, que son recetas súper fáciles sencillas y económicas siempre, siempre, siempre. Yo no me complico la existencia con recetas muy elaboradas o con productos caros pues que tampoco está a mi alcance ¿no? pero entonces muchísimas gracias a todos, a toditos, a los que ven mis canales, los shorts, también algunos shorts hay medio chistosos, también en tiktok también estoy, ahí publico las comidas que ya están hechas, los platos, entonces también síganme por tiktok. Por instagram tengo unas cuantas nomás, unos cuantos vídeos subidos en facebook, un poquito también, más en tiktok y aquí por youtube, entonces muchas gracias a todos aquí vamos a hacer unas bolitas de carne y ya le hemos puesto allí ajo, sal, pimienta como siempre, es una carne un poquito con grasa, no es carne pura pura magra, es un poquito con grasa, entonces le hemos puesto bastante perejil y cilantro, eso sí me encanta el sabor que le da a la a la carne molida, le ponemos el orégano también, poquito de cebolla colorada y tomates rallados eso hay que mezclar muy pero muy muy bien para que se integren todos los sabores, si ustedes ponen bastante perejil va a quedar muy rica al momento de que ya queden hechas, bueno, que ya queden cocidas entonces ahí estamos mezclando muy bien aparte estoy desgranando o pues cortando un choclo que encontré por ahí que se me estaba haciendo un poquito duro para hacer una ensalada aparte también, voy a hacer una ensalada de choclo, como siempre que yo soy amante y aquí somos amantes del brócoli, comemos bastante brócoli casi todos los días en ensaladitas, en cremas, así cocinados así nomás, entonces esa es la ensaladita del día de hoy ya hasta voy a poner a cocinar el choclo porque eso hay que cocinarlo muy bien porque si no hace un poquito de indigestión, si no está bien cocido el choclo aparte peló estas pocas de papitas que son súper pequeñas, me vendieron unas papas chiquititas y unas grandes, pero como me compré unos cuchillos especialmente para pelar papas pues ya no se me hace tan complicado porque tenía unos cuchillos muy grandes y la verdad que se lleva en la cáscara se lleva toda la comida de la papa, entonces me compré unos cuchillos bien bonitos, me compré dos cuchillos justamente para pelar papas y para picar por ahí las cebollas, estoy haciendo las bolitas un poquito grandes, si salen más o menos como unas 20, más o menos unas 20 bolitas en este sarténcito ponemos el aceite y tiene que estar ya más media baja, no llama tan alta porque se quema el aceite y también se quema las bolitas de carne, no queremos eso, no queremos que también se cocinen por dentro y que queden también jugositas esa paletita amarilla también me la compré, que es de silicona, es justamente para evitar pues que se raye el sartén más o menos las bolitas unos 25 minutos, en llama baja hay que estarlas mirando, mirando a darles vueltas, dándole vueltas para que no se vayan a quemar y se hagan por dentro también como les dije aquí está ya la ensalada con todo cocinado y también a partir de una ensaladita con tomate, pepino y aguacate como una ensalada cocinada y una ensalada pues fresquita también ya está súper rica la ensalada, así nomás y este es el almuerzo del día de hoy, son las bolitas de carne con las ensaladitas que está fresca esta ensalada también queda muy rica y aparte es como una combinación ahí como de texturas y quedó bueno, sería suficiente con la ensalada ¿no? pero el arrocito siempre no queda mal pues siempre va bien con las comidas, con nuestros almuerzos de acá el arroz es siempre imprescindible vean que está muy rico muy 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 rico de verdad quedaron muy ricas, también así como está se le da forma de hamburguesa y se pone como un pancito como forma de hamburguesa y este ha sido amigos queridos el vídeo del día de hoy de limpieza, de comida como siempre pues desde mañanita uno haciendo las cosas cuando uno está bien pues ¿no? se siente bien gracias nuevamente por ver el vídeo, muchísimas gracias a todos que Dios me los cuide y me los proteja